Parecen patrocinadas por Hugo Moyano, el presidente independiente. Antes de empezar, le quiero preguntar dos cosas a Marcelo Polino, perdón, a Ángel Lebrito, que son muy importantes. Natacha Haid, ¿quiere venir a bailar al programa? ¿Me tiene que decir sí o no ante cada respuesta? Sí. Florencia Marcasoli, ¿quiere venir a bailar al programa? ¿Sí o no? Recontra sí. ¡No! ¿Y qué esperamos? ¿Puede venir? ¿Qué esperamos? Señor Federico Gópez, ahora usted tiene que responder. Sí. Traer a Natacha Haid es fuerte. Muy fuerte. ¿Acerca así? Porque si no, estamos como a tres metros. ¿La producción lo está pensando o ni está contemplado? La verdad no. O sea, amiga de Ángel, hace 20 años, contó Ángel en este show ayer a la tarde. No, y nosotros hemos ya trabajado con Natacha, no hay ningún problema con el programa ni con la productora. Pero no, ¿la está pensando la producción o no? Cuéntenme, porque yo me entero al final siempre. No, no, la verdad no lo habíamos pensado todavía. Florencia Marcasoli. Sí, la hemos pensado. ¿Y no piensa que se puede molestar Laurita Fernández, su ex? A no ser que usted por ahí esté apuntando. No, no, si entra o no, no lo pensamos por ese motivo. La verdad, estamos analizando también qué participantes entran. Ya ingresan dos en este... ¿Va a seguir entrando todo el año? O sea, diciembre y siguen entrando, ¿no? No, para saber cómo va a ser el bailán de este año. Nicole Neumann, ¿puede venir? Estamos conversando. La verdad que está bueno esto, la posibilidad que va a ser. Qué quilombo, Marcelo.